Guambo, ¿tú estás seguro que es por aquí? ¿Dónde está eso? ¿La tienda de los consoladores? Sí, profe, por ahí. Pero suave, profe, déle suave. ¡Cojones, Guambo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Guambo! Dale, profe, suave, suave, profe. ¡Profe, suave, profe! ¡Cojones, profe! Iba a mí. Es que me unieron los consoladores, chicos. Mira cómo se me quemó esa mierda, le di duro. Javier Torné me dijo que quedaban ahí, chicos. Eso es culpa de él. ¡Cojones, Angola! Tú me dijiste que era por ahí, Guambo, coño.